Únete a la venganza de la gente normal. Rock and Pop El rock tiene que estar ahí gratis. Tiene que haber todo tipo de eventos así abiertos para la comunidad. Súper buenos. La raja que pongan música o que apoyen con la música para que toda la gente que quizás no tiene mucho acceso a tener, que pueda acceder a este tipo de espectáculos tan grandes, pueda venir y sea gratis a campo. A Chico Trujillo y a Quique Neira. Sí, igual, porque es como la oportunidad, tan lejos, nunca llega nadie acá. Así que es como bueno que se acuerden de tan lejos de Santiago. Aquí que mañana los búnkers, esperando el show del búnker. Buena música y ahora escuchando a alguien. Bacán, porque de repente, como dice el rock and pop, la gente, la venganza de la gente normal. Muchas veces nosotros no tenemos dinero como para pagar una entrada que de repente sube mucho y no tenemos plata. Y bacán porque hagan eventos, en esta fecha sobre todo, eventos gratis. Hola, ¿qué tal? Festival, este es el área deportiva de la rock and pop en directo desde Villarrica, en la playa del Pescadito. Cuando estamos en la previa de un concierto, una vez más extraordinario, porque está Chico Trujillo, tenemos a Quique Neira, exponente primero de la cumbia y el reggae, dos ritmos en vivo. Una jornada que promete, como han sido las anteriores en La Serena, en Concepción, en La Florida y también en Valdivia. Nos quedan todavía un par de fechas más, pero hoy día nos vamos a quedar con Chico Trujillo, nos vamos a quedar con esa cumbia mezcla de funk, mezcla de soul. Y luego vamos a estar con Quique Neira, el crédito, junto a Gonguana, cuando estaba con Gonguana. Ahora está solo Quique Neira con su nuevo disco y también está Matilde Esmenso, que pronto se integra a este panel. Este es el área deportiva de la rock and pop, Cristal en vivo, en Villarrica. Este es el área deportiva de la rock and pop, Cristal en vivo, en Villarrica. Quiero un sombrero de mano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de mano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito conmigo de una bandera Quiero un sombrero de mano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de mano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Yo no sé por qué será, conmigo las estrellas Que siempre me voy a cortar, me voy a ir a tratar de ir Quiero un sombrero de mano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de mano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera Quiero una guayabera, son las cosas que yo tengo Quiero una guayabera y un son para bailar Y si no fuera persiguiendo todo Me calmaría y te diría como hacer de esta normalidad una terraza donde estar Y desde allí abrir los ojos al mundo Prepararía de manera especial un recorrido por Santiago, por mi Y la cosa sin entenderse y tanta cosa que pido un poco Chévere de manera especial un recorrido por Santiago, por mi No se siente un recorrido por Santiago, por mi Te diré como hacer de esta normalidad una tierra donde estar Estamos en el entretiempo. Llegué corriendo, pero finalmente estoy ya instalada aquí en la playa del Pescadito. Está el móvil. Aquí estamos haciendo todos los preparativos para el segundo show. Acaba de terminar Chico Trujillo con una presentación notable, como la hacen siempre. Con también el propósito de encender un poco al público esto de prender a la gente que está aquí en Villarica disfrutando de vacaciones, por supuesto, pero también con ganas de escuchar buena música en Cristal en Vivo. Desde Villarica, pronto, Quique Neira. Todo lo que hay en mí es para ti. Vida es la diversidad y el principio y el principio y el fin nunca en mi existencia. Vida es la diversidad. En mi vida en mi existencia Eres mi estrella que brilla en el cielo Chico, chico Nuestra estrella brillando en el cielo ¿Cómo se siente mi gente esta noche? Oh, yeah, yeah Dime cuál es tu plan Ahora que todos tus secuaces huyen y van Dime cuál es tu plan Ahora que todos tus secuaces huyen Yo pido justificar los medios Poderoso y desgüedado tú no tienes de medio Gracias a Dios tu poder no fue para siempre Y tu reprensión no cayó Que vengas atando a mi cabeza Dime cuál es tu plan Ahora que todos tus secuaces huyen y van Dime cuál es tu plan Ahora que todos Dime cuál es tu plan Dime cuál es tu plan Dime cuál es tu plan ¡Eh, eh, 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 eh Bueno, ya son las 12.25 de la noche Acabamos de hacer el cierre del área deportiva de Rocampopa Aquí es de la playa El Pescadito de Villarrica Con una vista fantástica Con una ubicación privilegiada en el backstage Justo tras el escenario Donde esta noche tocó Chico Trujillo Para comenzar a eso de las 9 ¿Y cuánto fue? 9.45 de la noche Incluso a ojo de buen barrio Estuvo interesante Chico Trujillo La cumbia chilombiana La disfrutamos mucho Uno tras otro Un hit tras otro Y la gente bailó Se llenó Se ha cumplido la tónica De que de repente uno dice ¡Ay, no va a llevar la gente! No va a llevar el público Y sin embargo Se llenó terriblemente Acá la playa El Pescadito Con toda la cadencia Del reggae y del músico Que militó durante seis años Más o menos en Conduana Y que también nos trajo Algunos de sus éxitos de esa época Y por supuesto De los tres discos solistas Del cual El último obviamente Es el disco de promoción Aún así hizo un show súper equilibrado Les queda claro que esto es la Rock and Pop ¿Cierto? Está súper claro No se debe equivocar ¿Quedó claro? Un abrazo grande Y siempre atentos A youtube.com Slash Rock and Pop Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!